Qué bárbaro, miren el quebrantabez Qué bárbaro Qué nivel, vamos al campeón Estás creando garrobos, cuántos garrobos tienen aquí? 27 27 garrobos, sabes que este video va para Puerto Rico, Estados Unidos 27 garrobos, y cuál es el alimento que le dan a estos garrobos? Se les da hojas, frutas, todo tipo, son como los rumiantes ¿Y cuál es el proyecto que tienen con ellos? Es reproducir y recuperar y comerse la carne, para comerse Y para el consumo humano, estos animales ya están en peligro de extinción Ya están entrando a la etapa de peligro de extinción Entonces aquí estamos tratando de reproducir más Para conservarlo Para conservar la fauna y la flora ¿Y cuál es, qué especie es este garrobo? De cuál es? Es de iguana verde Ya, es el lapa que le dicen No, la lapa es diferente, este es iguana verde Ya, ya, ya Por allá también está uno Por acá tenemos uno Lo agarró Bárbaro Esos están domesticados Ahí está, entonces es iguana verde ¿Ese es hembra o es macha? Este es macho Ya Ya Bárbara, ahí se miren Y ese de ahí, ¿por qué no se mueve? Esta es Es rescatada Esta Esta es Hace pronto la traían La trajimos Un chaval o no ¿Cuántos días tiene que estar aquí? Eso es lo que queremos aquí Pero iguana verde no compramos Porque vienen arisca No comen Tardan cuatro meses en comer Cuesta que se adapten Cuesta que se adapten Ya, ya, ya ¿Y cómo se llama este lugar? El Paso de León Los Cerritos Y el antiguo nombre que era La Ceibita La Ceibita, ya, ya Y aquí la gente que quiere venir ¿Qué es lo que ofrecen aquí en este lugar? Sopa los domingos Carne Cena Desayuno y almuerzo ¿Y leche de cabra? Y leche de cabra Bárbaro, bárbaro Y pronto Ya pronto vamos a traer Vamos a tener sopa de garrojo Pronto va a haber sopa de garrojo Bárbaro Así que aquí pueden venir Y disfrutar de una Deliciosa taza de leche de cabra Y pronto la sustancia de garrojo ¿Y cómo se da aquí en el lugar? ¿Cómo es la dirección? ¿Cómo es la dirección? Ajá, para venir ¿Desde este día hasta aquí? Del Estarmal Cuatro kilómetros y medio A... De aquí no A la cabrita Cuatro kilómetros y medio Ahí Del Estarmal ¿Cómo se llama el negocio? Carretera no ¿El negocio se llama? Café La Cabrita Café La Cabrita Ahí lo van a ver A mano derecha Viniendo de... Carretera Mirafló Carretera Mirafló Bárbaro ¿Y este cabrón cómo se llama? Se llama Rodolfo ¿Rodolfo? El abuelo se llamaba Rodolfo Ya Era más cachudo que él Y más grande Ajá Lleva el mismo... Lleva el mismo... Carretera Es una característica de mí Ya Y él es su hermano ¿Y este fue que le quebraron el cacho? No, este... Lo cortamos Porque se podían golpear Ya, ya, ya Y tenía las otras cabras ¿Qué te traía? ¿Qué te traía? Bárbaro Sí, ya que lo pasé ahora Para acá ¿Cómo se llama el mono? Pancho Pancho Panchito Pancho Pancho ¿Vení? Pancho ¿Vení? 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 Él es el Pancho No me la pongo Lo metí a preguntar ¿Vení? 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 Bárbaro Miren Qué hermosura Aquí están los cabros De este Aquí es donde Sala la derecha De cabra Y este es El quebrantahueso Anda dando su paseo Ahí Se emocionó el mono Ajá 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 Allá también hay varios cabros Bárbaro ¿Y eso qué es? Es un Cuyuso Familia de las ardillas Ajá Qué bonito Cuyuso se llama ¿Y eso qué come? Come fruta Es frutífero Ajá Bárbaro Elegante Bonito Bonito Cuyuso ¿Cómo se llama la Cuyuso? El nombre es El nombre de ella No, el nombre de ella ¿No le han puesto nombre? Estrellita 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 Bárbaro Bárbaro ¿Y cuántos cabros hay aquí? 70 70 En toda la Elote Qué bárbaro Elegante Elegante Bárbaro ¿Qué bárbaro? ¿Qué bárbaro? De México Es Tick Hundo Es 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 Todo Cholo El pelo Ahí Jajajaja Y esa gallina ¿Qué tipo de gallina es? Japonesa Japonesa 40 ¿Qué bárbaro es? Bárbaro Miren ahí Todavía hay más cabros A veces al año ¿Y usted cómo se llama? Se llama Estrella 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 Es llamada la madre Una cabra Así que aquí es El lugar Donde pueden venir A degustar Una deliciosa leche de cabra Pollito rostizado Y pronto sopita de garro